En dos meses el problema de la basura en la ciudad estaría solucionado. Es el cálculo auspicioso que hace el gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Bernardo Alba, tras el proceso de tercerización emprendido. La tercerización que solamente es por recojo de basura, trae cerca de 20 compactadoras. Entonces estamos hablando de que solucionaríamos el tema de limpieza de Trujillo rápidamente. Estamos hablando que si en 60 días más tenemos ya el servicio privado, vamos a poder nosotros resolver el tema de basura hasta el final de año sin ningún problema. Bernardo Alba arrestó trascendencia a la investigación que hace la Contraloría de la República. Señala que han puesto a disposición la información y documentación solicitada. Pienso que eso ha sido una medida del sindicato que atenta contra la ciudad. Un equipo de prensa de Hoy Noticias corroboró las grandes cantidades de basura que son acumuladas en algunos puntos de la ciudad, como la avenida Federico Villarreal. El recojo de la basura no se realiza por desperfecto mecánico en los vehículos del SEGAT. Se pueden malograr una, dos, pero malograr cinco, generar unidos a cuatro días sin recoge basura. Cada día que no recogemos basura son 500 toneladas diarias. O sea, en Trujillo se han acumulado 2.000.